Todo el mundo se preguntará cómo está Coco después de lo que sucedió el otro día Que le reventaron un poquito ahí lo que viene siendo el tobillo El tobillo, el tobillo ¿Qué te pasó Coco? Lo que pasó fue que el racista de Spurs No, no, no No, es broma, pues no es racista que lo quiero mucho Es buena gente, buena gente No es racista en nada Que fue una tontería Cosas de fútbol, cosas de fútbol que pasan Y el tobillo pues se me jodió un poquito Pero soy Coco Pero eres Coco, pero estás lesionado Estoy lesionado, estoy lesionado Estaba unos cuantos días de baja y los retos que teníamos pensado Van a tener que esperar un poco Un poquito, pero no mucho, tío, ¿no? No mucho, por culpa de Spurs Gracias Spurs No, es broma ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer... ¡No lo sabemos! No lo sabemos Estamos aquí para hacer el Squam Builder Challenge Y está Luka Modric, Rashford y Musa Dembélé Mi primo Tu primo Se llama Dembélé, te ha pedido y es su primo Claro que sí Lejano, pero es su primo Por si alguien no lo sabe El apellido de Coco es Dembélé De ahí vienen las risas Los tenemos aquí Aquí tenemos a Modric Dembélé, como he dicho Y Rashford Solo haremos uno Porque los tres son muy caros Sobre todo Modric Pero no sabemos cuál hacer de los tres ¿Tú sabes cuál? Al Dembélé, tío, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dembélé A ver, lo suyo para mí sería Dembélé Porque yo siempre juego con una Premier Y este Dembélé está muy chetao Pero es que Luka Modric Se lleva en la sangre, tío No, no, ahora fuera de tonterías Luka Modric Madre mía, ¿eh? Joder Lo que pasa es que Luka Modric Si no lo vas a usar, ¿no? Una cosa es que no lo voy a usar Porque yo la Santander no la toco A lo mejor algún día me da por jugar con Santander Pero es que no la toco Y otra cosa es que Modric Que te ríes No la toco, no la toco Modric vale mucho dinero ¿Qué hacemos? Y Rashford Rashford es un... O sea, el normal está muy chetao De revulsivo Pero tío, ¿te vas a dejar ahí no se cuentan monedas para un revulsivo? Para Rashford no es tanto No sé qué hacer A Dembélé, tío, de Dembélé A Dembélé Vamos a ver mi plantilla Porque yo con esto juego en FUT Champions Y veréis que Dembélé me viene como anillo al dedo Lo pondría por este Gundogan Porque Gundogan no me convence Y aquí Dembélé pintaría Claro, es que Modric Podría pillar a Modric Y hacer algo con este Cristiano Pero es que la Premier la uso ¿El Cristiano? ¿Lo has enseñado para...? No, no No, porque tengo pensado ¿Qué pinta es el Cristiano? Porque tengo pensado jugar algún FUT Champions con Cristiano Lo que pasa es que tengo esa delantera con Hazard y Sterling Y me encanta la Premier Así que hacemos... Rashford No, Dembélé, tío Bueno, vamos a hacer a Dembélé ¡Ay, ay! ¿Quieres hacer tú los honores? ¡Échame! Espérate, que tengo guardada aquí la foto de cómo lo he hecho antes Los requisitos para conseguir a Dembélé son Tener una plantilla de 87 de valoración Un jugador del equipo de la semana Es decir, un IF Y 50 de química Y 11 jugadores también Hacen falta 11 jugadores En la portería, busca portero Dale al azul Al azul, ¿vale? Triángulo Y me pones... A ver aquí Adivina ¡Handanovic! Pues no ¡Oblak! 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 Segundo Lateral derecho Lateral derecho Adivina ¡Which is the state! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero! ¡Joder, no, da a mí una! Carvajal ¡El Carvajal! ¡Ah! ¡Si, ibas a decir otro encima! Central Central derecho Esta la clavo, esta la clavo Hombre, aquí son dos Pepe, 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 Pepe ¡Bum! ¡Dale, dale! ¿Y el otro? El otro piqué ¡Ay! ¿Qué has hecho? Bueno, sí, es piqué Es piqué No pasa nada, no pasa nada Lateral derecho Alba, Alba No Sí, mentira Martelo, Martelo, Martelo ¡Ah! No, porque estos eran para el otro challenge que me pedían más media Aquí tienes que poner A Berratti ¡Hostia! Porque aquí la química no importa ¿Cómo que Berratti, tío? Sí, sí, sí En serio, en serio En serio Porque aquí la química no importa un carajo O sea, la química nos piden 50 de química Y pues poniendo a Berratti ya tengo media alta Esto, esto era muy difícil que lo acertaras Está aquí O no me pongan la leyenda Vale Ahora nos piden un if de la semana Pon MCD Que tengo uno ¿Qué vas a pasar? ¡Qué desastre, cojo! ¡Sube FIFA! Sube FIFA y no tiene ni idea A ver El if Este y lo borra Vale, sabía que se le... El de la gorra Ahora, el otro MCD Espérate, que lo mire A Modric No No, no... ¡Cross! Es que lo iba a decir No, lo ibas a decir De MD tienes que poner a Buller Pero no me lo digas, tío Es que va a ser imposible que lo adivines porque no está de MD ¿Y dónde está? De delantero centro ¡Uy, tú! Era imposible ¡Mola! Mola, mola, mola Luego, DMCO Venga, este lo puedes adivinar A ver ¡Silva! ¡Bien! Bien, 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 bien Ahora, delantero centro Este también lo puedes adivinar A ver ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? Madre mía Que me la lias De delantero centro A ver ¿Qué hace Busquets ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué es ese? ¿Qué hace Busquets? ¡Eso es de... ¡Hala, tío! Es que lo he puesto así O sea, por si hacíamos el challenge de Modric Busquets de delantero centro era la clave Pero... Y aquí también Úsalo ¡Pues Busquets! Y queda uno Este no lo vas a adivinar No es... Dime una... Dame una pista Dame una pista Es portero ¿Qué? ¿El portero? Es que la química no importa aquí Dios Portero Espérate, a ver Alves A ver Cuenta que la química no importa Y que tenemos que hacer un equipo de mucha media Ah, ah, entonces Jandanovic Ah, ah, preocupao Entonces ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Recoge a tu primo! Dale al estar Al estar Sí Enviar plantilla Ahí está Ahí está Dale Un momento Dale ¡Aaah! Ahora nos dan a Rashford ¡Hay mucha Dembélé! Dale otra vez ¡Vámonos! 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 Y hemos dejado a Modric de lado Y a Rashford No pasa nada No, tío Yo prefiero este en verdad Yo sí, sí, sí Yo también Es algo que voy a usar Primero la familia Sí, primero la familia Y lo más razonable ¿Qué te parece Que ahora que tenemos a Dembélé Vamos a abrir unos sobres? ¡Vámonos! 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 ¡Oh! 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 ¡Bardy! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Pap! 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 ¿Sabes lo que vale? ¿Qué vale? Más de medio millón ¿Qué dices? Te lo juro, tío Qué cabrón ¿Por qué me sale este? 40.000 Yo soy un crack abriendo un sobres Está bien, tío No, es lo que te he dicho Yo te lo he dejado ahí Sí, sí, será por eso Claro, claro Ahora saco un caminante Dale No camina, pero Vaya mierda Kulibaly ¿Lo quieres? ¡Dámelo! ¿Qué es eso? Ojo, Oscar ¡Kulibaly otra vez! Dale, 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 dale Si en tres sobres no sale nada Lo dejamos aquí Porque estos sobres son un poco robo Robo Robísimo Portero El chetao de Bunlar Este vale 30 millones de monedas Venga, hombre ¿Qué te parece esto? Me parece Un fracaso Muy grande O Rafinha Puede que este sea el último sobre, ¿no? Pues si este es el último sobre Dejad un like, esao Vale, sigue Dejad un like, esao Si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y observad el caminante Que voy a sacar Ahora Hashtag Recuperate, Coco ¿Qué es eso? Déjame seguir aquí Y tenéis el canal de Coco En la descripción de este vídeo Pasaros Que subes vídeo a diario Es increíble Todos los días El contenido más espectacular El YouTube Suscribiros a mi canal Al suyo Y al de mi prima No tiene Pero bueno Todos los canales de YouTube Son de mi prima Todos El mío también El tuyo no Es una abonación No, el tuyo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!